Poniendo la mano en el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida y no quiero a nadie más que a ti. Poniendo la mano en el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi cielo, las aves que retan su poder que respiro el aire, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú no tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio, eres mi gran amor. Poniendo la mano en el corazón, quisiera cantarte toda una canción que tú eres mi cielo, eres mis consuelos que respiro el aire, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú No tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio, eres mi gran amor Amor de mis amores, sangre de mi alma Regálame las flores de la esperanza Permite, permite, que pare, para decirte que tú eres el amor de mis amores Para decirte que tú eres el amor de mis amores ую alternativo, recibete, que respiro el aire, que respiro el aire en su focusing y con helping, en su fuerza En el cárcerين, comprime those pues En el ánimo enano обalculación, Julio Puebla, que respiro el aire, que respiro el aire ¿No tienes más en la confianza Nueve lugar? Que respira cutiste que ability, respira el aire y Guadamane a resolver debates su lideraz Amor de mis amores Amor de mis amores